Tras su reciente presentación en los Juegos Olímpicos París 2024, todos admiramos a Simone Biles. Adoptada por sus abuelos junto a sus tres hermanos debido a los problemas de adicción que sufrían sus padres, desde los ocho años comenzó a practicar su pasión, la gimnasia. Hoy, a sus 27 años, Simone Biles es la gimnasta más grande de todos los tiempos con sus 142 centímetros de estatura. Y a París 2024 llega dispuesta a recuperar el trono que la salud mental arrebató en Tokio 2021. Los twisties, bloqueo mental en el que se pierde la orientación en el aire, le hicieron retirarse de cinco de las seis finales en la capital japonesa hace tres años. Tres años antes revelaba que había sufrido abusos, al igual que otras 100 gimnastas estadounidenses por parte de Larry Nassar, médico del equipo de Estados Unidos, ahora en prisión condenado a cadena perpetua. Casi siete años de situaciones límites hicieron que su cabeza corto circuitara. A cada paso que da, Biles está bajo un escrupuloso escrutinio, enfrentándose a críticas y juicios de valor constantemente. La presión la llevó a un momento límite. Por eso, la terapia se ha convertido en una rutina en su vida. Dice Simone que para los Juegos de París ha limitado su interacción con los medios y las redes sociales, desactivando comentarios en Instagram y X. Casada con el jugador de la NFL, Jonathan Owens, Biles es la máxima favorita en París 2024 para ganar el concurso completo y sumar metal también por equipos. Hoy, la sonrisa de Simone Biles vuelve a ser natural y el mundo debe disfrutarlo.